Vamos, ¿eh? Tema Mándala. ¿Estamos a cuánto? ¿29? ¿30? ¿30? 30. 30 del 3 del 21. Calibón. Para ubicarnos un poco. Ya estamos leyendo de la gloria de Silasíra del Maharaj. Escrita por Silasíra del Maharaj. Un verdadero seguidor de Silasarazvati Thakur. El día antes que Silasíra Prabhupada partiese, él bendijo a Puyapada Sri al Maharaj con la orden de que cantase la canción de Silasarazvati Thakur. Mahasaya, Sri Rupa Manjari Padra y varias otras canciones. Puyapada Maharaj aceptó esta misericordiosa bendición. bendición en su cabeza a lo largo de toda su vida y hasta el momento en que él partió. Él dedicó su vida a complacer de todo corazón la ambición de Prabhupada. El principal de los seguidores de Sri Svalup Damodal Goswami y de Sri La Rupa Goswami Padra. justo unos días antes de que Sri La Rupa Goswami Padra partiese, él dijo que el legado del legado de Shiva Kivinoda nunca será detenido. todos ustedes deben dedicarse a propagar la ambición de Sri Baktivinoda con incluso más entusiasmo. Takur Baktivinoda es nuestro excelso predecesor y el principal de los seguidores de Sri La Rupa Goswami Padra. Nuestra muy adorable Prabhupada estableció el magnífico ideal de complacer el deseo de Bhaktivinoda Takur. Sus más queridos discípulos los Puyapadas Tirta Maharaj Goswami Maharaj Madhava Maharaj Van Maharaj Yayabhad Maharaj Krishna Das Babaji Maharaj Shidhar Maharaj y otros prominentes Vaisyana Vasacharyas han emulado este ideal y están contados entre los seguidores de Sri La Prabhupada el seguidor de Sri La Rupa Goswami Padra ahora que Sri La Prabhupada y muchos de sus asociados han entrado a pasatiempos eternos si los sirvientes y sus sirvientes desean alcanzar sus pies del otro ellos deben cultivar esta esperanza para complacer el más íntimo deseo de Shigurú. en esta tarea en esta tarea el ideal en entregar el mensaje de Shih La Vakti Nua Tarku Durante los pasatiempos de enfermedad decir así al Maharaj la manera en la cual sus discípulos orientales y occidentales se preocuparon en servir su forma divina su forma sagrada día y noche era realmente sorprendente increíble y ejemplar siguiendo el ejemplo de Shishila Ishvara Puripada sirviendo a Shishila Madhavendra Puripada durante sus días finales varios jóvenes sévacas bengalíes especialmente un muchacho llamado Tapano ofrecieron su cuerpo mente y palabras al servicio de su guru de una manera extraordinaria volviéndose así receptáculos de las misericordias y límites y las bendiciones del guru de los demás y los demás son increíbles que hermoso cómo se recuperó Purimadrash que está glorificándose el suelo un máximo de la manera descubrí una humildad tan maravillosa mucho amor cuatro días antes mi buena fortuna cuatro días antes de la partida de Puyapá al Madrach un lunes 8 de agosto sucedió que yo tuve la suficiente fortuna de estar presente para tener Darshan de Puyapá yo permanece allí hasta su partida y fui bendecido para estar en su cercanía tan a menudo y rendíle algún servicio también el ritual la ceremonia de ponerlo al en Samadhi fue llevado a cabo bajo mis indicaciones indicaciones y 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 nuestra gran desgracia Silla Krishnas Javiraj Goswami ha capturado en un verso las palabras que Simán Mahaprabhu dijo con respecto en el contexto de la partida de Silla Namacharya Taku Haridas Kripa Kori Krishnamore Diyachilo Sangha Shvatanta Krishna Rai Chahoylo Sangha Vaham Misericordiosamente o por su gracia Krishna me dio la asociación de Silla Haridas Taku pero por la independiente voluntad de Krishna esta esta relación este intercambio que teníamos ha terminado Haridas Achilo Prithibhira Radna Shiro Mani Tahabina Radna Sunya Hoyle Medini Haridas era la joya prístima de esta tierra sin él es como si ella hubiese quedado es como si ella hubiese quedado empobrecida sin ninguna joya hoy hemos perdido a un íntimo asociado de nuestro más adorable de nuestro muy adorable preocupado recordando los pasatiempos recordando los pasatiempos la partida de Takur Haridas nos hemos sumergido en un océano de aflicción este vacío creado por su ausencia nunca podrá llenarse es nuestra gran desgracia que supremamente que los supremamente que los soles supremamente refugientes en el cielo del Sarasvat Gaudilla estén desapareciendo uno tras otro dejando ese cielo sumido en la oscuridad o gradualmente hemos quedado privados de nuestros guardianes y cuidadores yo veo que la nube de todas las falacias y la ilusión está comenzando a cubrir el sol de las verdades devocionales puras nuevamente es la naturaleza del mundo de maya cubrir la verdadera religión cada vez que la religión empieza a decaer y la religión empieza a prosperar ahí nos parece entonces la tendencia de este mundo ya estoy viendo como esto se está oscureciendo nuevamente con la partida de estos grandes achadias en el curso de su diálogo Shilamahaprabhu le preguntó a su asociado Shilamaharamananda Dukkamadhi Kona Dukkahaya Vurutara entre todas las aflicciones ¿cuál era mayor? esto llevó a la siguiente respuesta Krishna Bhakta Vira Vina Vina Dukkana Hida Kipara Shilamaharamananda respondió yo no puedo imaginar que pueda existir una aflicción mayor que la de separarse de los devotos de Krishna realmente no hay límite para el dolor de la separación de los devotos de Krishna y para ellos no hay ningún consuelo wow claro no porque los devotos son los que nos consuelan se nos aleja ¿quién te va a consuelo? uno está acostumbrado ya a la filosofía a la inteligencia que Dios presenta ¿quién es más que un devoto de Krishna cuya vida pertenece a Krishna quien es un verdadero seno de compasión y quien es plenamente empático es alguien que siente el dolor de los demás y que sufre cuando ve sufrir el dolor de los otros ¿verdad? así que más que estos devotos se van a esforzar por liberar a las almas que han perdido a Krishna y los va a llevar en la dirección del Señor por hablar de Escarí Katar ¿quién más libre de todo egoísmo tratará de quitar el fantasma de la ilusión que aflige a un alma tan caída y miserable como la mía que estoy enseguecido y confundido wow que manera de verdad cambio los mayabás dicen yo ya soy iluminado hay otro yogui de turno ahí que se declara iluminado pero para él el Señor Krishna es solamente como un personaje histórico de los textos de la ilusión así gran sinvergüenza dándose al seguro y de de iluminado ya sabe con qué luz se le ha nombrado pero bueno eso es si no está él está otro siempre hay alguno ahí que siendo las mismas robadas los asociados los asociados de Sikwura Jari tan solo la devoción es la función suprema para todas las almas Jari que belleza ¿no? ese es el deber del alma la devoción la adoración el alma es un puro corazón en la medida que los conceptos erróneos se introducen en la devoción ahí se produce un quiebre causado por la irreligión con la finalidad con la finalidad con la finalidad de quitar esta perversión y reinstalar los principios de la religión pura es que Sivvavaván encarna en cada era junto con sus asociados en el interín él envía a sus devotos a predicar el dharma puro y así manifiesta su compasión por las entidades viviendas de esta manera es supremamente compasivo Sivvavvara y más recientemente a sus asociados Puyapad Siddharth Madhava 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 y otras personalidades similares con la finalidad de establecer la religión pura una amarga oración dedicada a sus pies del otro oh en el día de hoy en la medida que ellos gradualmente desaparecen de nuestra vista hemos quedado completamente privados de nuestros guardianes oh obra súndara por favor protégenos seguramente Puyapad Siddharth Madhava ha llegado ante la presencia de Paramaharadya Prabhupada ha llegado ante la presencia de los adorables pies del otro de Paramaharadya Prabhupada Paramaharadya Significa el supremamente adorable Aradia es adorable si se refiere Siddharth Siddharth es Puyama gracias Siddharth Paramaharadya Prabhupada seguro que le está ahora sirviendo sus pies del otro no 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 Y él se ha quedado ahora ocupado en su eterno servicio. Mi amarga oración a sus pies de loto es que él lance una mirada de gracia desde allí sobre este miserable y destituto individuo. Los Vaisnavas ignoran las faltas de los demás. Nosotros, por lo tanto, humilde y amargamente oramos ante los pies de loto de Puyapá, Shida al-Mangrash, que por favor perdone y rectifique cualquier ofensa, error o... descuido que hayamos cometido, ya sea en forma consciente o inconsciente. Él se ha ocupado en el eterno servicio de Shishila Prabhupada. Y así yo presento esta oración a sus pies. Que él misericordiosamente satisfaga nuestras vidas por otorgarnos la cualificación de servir los pies de loto de Puyapá y de las asociadas de Puyapá. Este es un extracto de un artículo publicado en el Sitcha y Tania, BAM. Y ahí termina esta lectura muy bella sobre las glorias de Shida al-Mangrash. Imagínense, ¿no? Tener alguna relación con todos estos santos maravillosos. Vamos a ver unas frases de él. Muchas gracias. Chau. 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 A ver, aquí. En la evolución subjetiva de la conciencia, si la silla de Madras, capítulo 11, necesita el siguiente, los cuatro versos esenciales que contienen el mensaje completo del Bhagavad Gita, es como sigue, Los corazones y las mentes de mis devotos están siempre ocupados conmigo, ellos están siempre experimentando placer y éxtasis por hablar acerca de mí. Aquí Krishna dice, yo estoy en sus corazones, en su pensamiento, su vida completa, toda su energía se ocupa en mí, se utiliza para mí. Su prana shakti, su energía de vida, está también plenamente dedicada a mi causa, internamente están siempre pensando en mí y dedicando toda su energía a mí, y externamente ellos hablan acerca de mí para mejorar su mutuo entendimiento. Ellos aman hablar acerca de mí, el uno con el otro, no hablan acerca de nada más, en privado o en público, hablan sobre mí y nada más. Yo soy el único tema de sus conversaciones. Cualquier cosa que hagan, donde quiera que estén, en cualquier lugar, yo soy el tema de su conversación. Hay una historia que se cuenta de unos salvos del sur de la India que dice que empezó a llover muy fuerte, entonces estaba un salvo ahí haciendo su peregrinaje, no tenía dónde estar. Y encontró por ahí un lugar chiquitito y dijo, bueno, aquí me voy a echar, aquí me voy a retirar, aquí me mojo, ahí se metió ahí, tomó un cuartito. Y llovía, llovía, y de repente llegó otro salvo. Y golpeó ahí, y dice, puedo pasar, puedo pasar, pero bueno, no sé, si yo estoy acostado, puedo nadar sentado. No es que pase, pase, pase. Y se pusieron a hablar de Cristo. Y a poco de rato llegó un tercero, no lo vamos a hacer, pero no lo vamos a hacer. En Kuklí nos ponemos de alguna manera, a los hindúes en Kuklí. Se pusieron a hablar de Cristo. Andando llegó otro más, puedo pasar, está fuerte en la lluvia. Algo así, cuéntale la historia. Se reunieron ahí como tres, cuatro salvos. Pasaron todas las noches hablando de Cristo. y uno de ellos dijo, guau, se nos pasó toda la noche aquí, a nosotros cuatro aquí hablando. Uno de ellos dijo, pero usted no, no sintió que había alguien más. sí, sí, tuvimos la misma intervención. Todo eso sí. Si estoy hablando de Krishna, ahí está Krishna. y después Krishna dice, en esto ella se encuentra en gran satisfacción. Tushyanticharamantichara. El significado interno de Tushyanticharamantichara es el siguiente. Aquí se escribe dos niveles de devotos. Arriba de vasalla rasa o la menosidad devocional de parentesco, los devotos de Krishna sienten gran satisfacción, Tushyanticharamantichara. Al igual que marido y mujer disfrutan de una clase particular de conexión, los devotos sienten éxtasis, Aramanti, en su conexión, simplemente por hablar acerca de él. Aquí los acharyas han acordado que la palabra Aramanti indica relación conyugal y que los devotos en relación conyugal puedan experimentar la muy profunda conexión de esposa y esposa en relación con Krishna. En la compañía de Krishna sienten el éxtasis de la relación con el lugar Ramanti. Ellos sienten también ese éxtasis aún cuando solo están hablando sobre Krishna. Este significado de la palabra Ramanti ha sido explicado en diferentes lugares por Vishwanath. Chakravati Thakur por Varadeva, por Bhatibunodha Thakur y es también admitido por Sankaracharya. ¿Quién es este Sankaracharya? No se puede aguantar. No se puede aguantar. Y es también admitido por Sankaracharya quien concuerda que la palabra Ramanti indica relación conyugal. Luego en el siguiente verso principal del Bhagavad Gita del 10.10 dice Krishna dice a aquellas personas que están continuamente ocupadas en mí sin interrupción Satatayukta quienes me sirven con gran amor y respeto con su corazón Tadami Budi Yogantham yo les inspiro por la inteligencia por la cual vendrán a mí que ellos vendrán a mí en una conexión más estrecha. Pero encontré que esto es redundante Krishna ya ha dicho Satatayukta su negocio es continua ellos siempre están allá están allí en mi conexión si ya están en conexión con Krishna entonces debo preguntar ¿por qué dice nuevamente ellos vendrán a mí? Es muy bueno este análisis. Satatayukta Satatayukta Anam aquel tan siempre vinculado Satatayukta Satatayukta siempre yukta vinculado Tesham aquellos Tesham Satatayukta Anam vaya tan feliz que me están adorando con amor les da a mí Budillo cantando la inteligencia para que puedan venir a mí pero ya están con él ¿cómo es? están siempre vinculados con él porque ahora dicen que vendrán a él ya se dijo que están conectados a Krishna con Krishna ¿cómo es que nuevamente vendrán a él? ¿cómo debe armonizarse la declaración de Krishna que ellos vienen a mí? de esta manera encontré un significado más profundo de las palabras Mamupayantite tomé aquí la palabra Upayanti que generalmente significa ellos vienen para indicar Upapati o como amantes así Upayanti ellos vienen a mí significa que ellos consideran a Krishna como Upapati como un amante en la sociedad hay un marido legal Upapati y está el amante o Upapati en Vrindavan Krishna no es considerado por las Gopis como su marido legalmente casado sino como amo como el Señor de sus corazones también lo podemos perder en cualquier momento no hay ningún papel no hay nada firmado no hay ninguna ceremonia no hay testigos no hay nada entonces Krishna puede hacer lo que quiera y si acusáramos a Krishna de algo nosotros te haríamos mal parado y vamos todas a perder aquí Krishna dice yo inspiro yo inspiro a aquellos que están constantemente ocupados en el servicio para venir a mí a cuáles devotos inspira Krishna aquí a aquellos que son románti el grupo de otros más elevados aquellos que están relacionados con él en relación conyugal en raza plena en raza en raza principal Krishna dice aquí yo los inspiro a venir a mí considerándome como amante Upapati Yai muy hermoso aquí Krishna dice esto significa prema el cual se encuentra generalmente en madura raza la relación conyugal así el significado verdadero de este verso es que Krishna inspira a aquellos que están en relación conyugal a venir a él viéndolo como amante Upapati y como ellos vienen a él él los inspira a venir a él sin ninguna consideración de las exigencias sociales o de las escrituras y así inspirados por él desde adentro contrariando la línea de las regulaciones escriturales y sociales y aún engañando a sus propios maridos las gopis se unen con Krishna en relación conyugal como amantes la posición de Krishna es absoluta y a él le agrada más la devolución de aquellos que pueden contrariar todo por él él es tan feliz cuando no nos jugamos completamente por él que cuando la única ley la única protección es la que quiera dar cuando está digamos fuera la ley fuera el karma nuestro único garante es Krishna salve dharma paritya ya deja de lado todo deber es una garantía estoy cumpliendo con mi deber por lo tanto hay una garantía pero que se dice no deja toda garantía ver exclusivamente a mí yo te voy a proteger ahí y así de alguna manera pues uno está tratando de hacer eso aunque sin tener mucha realización ni comprensión pero pues de alguna manera de una manera muy misericordiosa uno ha entendido que Krishna es la única esperanza es el único que se ha convertido yaya Hare Krishna muchas gracias muchas gracias muchas gracias buenas noches Hare Krishna muchas gracias muchas gracias Ana Victoria Elvira Quintero muchas gracias saludos a todos Hare Krishna gracias babe això vale gracias なんです eh jaj no gracias me no 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 por